Mándame ya la tumba Ya no castigues tanto a mi corazón Si ni siquiera puedo mover un brazo Por eso en mi presencia me haces traición O cúbreme los ojos para no verte Ni presenciar su engaño frente de mí Y que ya no más los ojos me quedan, digo Solo para mirarte, hacerme sufrir Mándame ya la tumba Llegué a cuando ya muerto estoy Desde que me embrujaste Pa' darle a Otero su corazón Fue enterrarme en la calle Si está muy lejos de aquí el pantyón Mándame ya la tumba Si es ya cuando ya muerto estoy Desde que me embrujaste Pa' darle a Otero su corazón Fue enterrarme en la calle Si está muy lejos de aquí el pantyón Mándame ya la tumba Para que me embrujaste Fue enterrarme en la calle Fue enterrarme en la calle Para que me embrujaste Fue enterrarme en la calle Para que me embrujaste Cállate de aquí el pantyón En la calle Música Yo deseo parar las manos el tiempo Para tenerte entre mis brazos por un momento Para decirte que yo te amo Quiero decirte que te necesito Para decirte que yo te quiero mi amorcito Quiero mirar a tus ojitos que yo adoro Quiero besar tus labios que son preciosos Quiero sentir tu calor y tu cariño Y quiero vivir mi vida contigo Música Yo deseo parar las manos el tiempo Acariciar tu dulce piel por un momento Para decirte que tú eres mi vida Quiero decirte que tú eres mi ser Para decirte que tú eres mi total necesidad Quiero mirar a tus ojitos que yo adoro Quiero besar tus labios que son preciosos Quiero sentir tu calor y tu cariño Quiero vivir mi vida contigo Música Quiero mirar a tus ojitos que yo adoro Quiero besar tus labios que son preciosos Quiero besar tus labios que son preciosos Quiero sentir tu calor y tu cariño Quiero vivir mi vida contigo Quiero vivir mi vida contigo Quiero mirar a tus ojitos que yo adoro Quiero besar tus labios que son preciosos Quiero besar tus labios que son preciosos quedando nada, de noche y madrugada lo tengo que besar, en mis manos tu vives todo el tiempo y a besos y caricias lo voy a devorar, tus pasiones se encuentran maltratadas, rompidas las esquinas, pero conmigo estas, donde quiera que voy tu vas conmigo y donde se me antoja te tengo que besar, tu retrato va desapareciendo, yo me voy consumiendo, ya no te miro igual tengo miedo que vayas a romperte, no vivirás sin verte, me tengo que matar tus pasiones se encuentran maltratadas, rompidas las esquinas, pero conmigo estas donde quiera que voy tu vas conmigo y donde se me antoja te tengo que besar tu retrato va desapareciendo, yo me voy consumiendo, ya no te miro igual tengo miedo que vayas a romperte, no vivirás sin verte, me tengo que matar tu retrato va desapareciendo, yo me voy consumiendo, ya no te miro igual yo me voy consumiendo, ya no te miro igual déjame ser parte de tu vida, el amor que te ofrezco es verdadero, el amor que te doy es sincero que sabes que te amo con ternura, eres la reina más linda de todas yo te sueño entre mis brazos, yo te sueño en mis brazos noche y día déjame ser parte de tu vida, déjame ser parte de tu vida y te lo juro si estás conmigo déjame ser parte de tu vida, te voy a ser feliz toda la vida déjame ser parte de tu vida, déjame ser parte de tu vida y te lo juro si estás conmigo déjame ser parte de tu vida, te voy a ser feliz toda la vida déjame ser parte de tu vida, déjame ser parte de tu vida y te lo juro si estás conmigo déjame ser parte de tu vida, te voy a ser feliz toda la vida déjame ser parte de tu vida, te voy a ser feliz toda la vida, te voy a ser feliz toda la vida déjame ser parte de tu vida, te vas a vivir toda la vida déjame ser parte de tu vida, te voy a ser feliz toda la vida la vida, te voy a ser feliz toda la vida, te voy a ser feliz toda la vida la vida rental, mi amor relaxing la vida, todo la vida Apasionada está la joven a quien yo amaba Porque hace cuatro o cinco días que no nos vemos Tienes razón para que guardes sentimientos Pero ya vine y voy a ver si la contento No llores por eso, mamá la jovencita Mejor arrímate que quiero darte un beso Porque hace tiempo que no beso tu boquita Música Si me alejé de ti bueno más por un tiempo Tal vez creas que ya te he echado al olvido Pues tu figura la traigo en el pensamiento Y tus caricias no las borro del sentido Mañana nos vamos Estante al pendiente Vengo a decirte que mañana madrugamos Hasta que el sol venga saliendo en el oriente Música Música Aunque me hagas llorar Aunque me hagas llorar Aunque me hagas sufrir Aunque me hagas sufrir Yo te voy a querer Yo te voy a adorar Todos los días de mi vida Todos los días de mi vida Siempre te voy a amar Me dicen el loco Oh 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 Pero por ti Me dicen el tonto Oh 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 Pero por ti Y cada día más me vuelvo loco Y cada día más me vuelvo tonto Por tu amor Por tu amor Música Aunque me hagas llorar 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 Yo te voy a querer Yo te voy a adorar Todos los días de mi vida Siempre te voy a amar Me dicen el loco Oh 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 Pero por ti Me dicen el tonto Oh 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 Pero por ti Y cada día más me vuelvo loco Y cada día más me vuelvo tonto Por tu amor Por tu amor Amorcito Sin tu cariño Me vuelvo loco Y cada día más me vuelvo loco Y cada día más me vuelvo tonto Por tu amor Por tu amor Por tu amor Y cada día más me vuelvo loco Y cada día más me vuelvo tonto Por tu amor Por tu amor Y cada día más me vuelvo loco Y cada día más me vuelvo tonto Por tu amor 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 Y cada día más me vuelvo tonto Amorcito Por tu amor 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 A nadie le digas Voy a adекar Te platico que así como tú ya no habría más mujeres Que siquiera tendrán un poquito de todo lo bello que en tu alma tienes Aunque odiando me vayas por dentro Deseándome todo lo peor de la vida Yo nomás te suplico que nunca que ya no me quieres a nadie le digas Es que yo hablo de ti tan bonito y no quiero que sepan Que dije mentiras Pero a nadie, a nadie le digas que ya no me quieres Te estoy suplicando Guárdame ese secreto en tu pecho Aunque muy adentro me sigues odiando Pero a nadie, a nadie le digas que ya no me quieres Que yo si te amo Música Pero a nadie, a nadie le digas que ya no me quieres Te estoy suplicando Música Ella, la que hubiera amado tanto Me piden con ternura que la olvide Que la olvide sin odio y sin llanto Y yo que llevo encerrados tantos sueños Y yo que llevo tantas pumas en el alma No sé, pero soy oso y tiemblo Acabar una más, una más de mis entrañas Ella, la que hubiera amado tanto Y yo, la que hechizó con música Y yo, la que hechizó con música mi alma Me piden con ternura que la olvide Que la olvide sin odio y sin llanto Y yo que llevo encerrados tantos sueños Y que llevo tantas pumas en el alma No sé, no sé, pero soy oso y tiemblo Acabar una más, una más de mis entrañas Música 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 Botejitas de cualquiera, pídele a Dios que yo te quiera Botejitas de tepache, pídele a Dios que no me emborrache Botejitas de canúa, pídele a Dios que no se me suba Botejitas de leyera, pídele a Dios que no me muera Botejitas de licor, le pido a Dios que me des tu amor Con botellitas yo voy a preguntar, con botellitas me van a contestar Con botellitas yo voy a comenzar, con botellitas me voy a emborrachar Con botellitas yo voy a preguntar, con botellitas me van a contestar Con botellitas yo voy a comenzar, con botellitas me voy a emborrachar Botejitas de jerez, todo lo que digas será al revés Botejitas de cualquiera, pídele a Dios que yo te quiera Botejitas de tepache, pídele a Dios que no me emborrache Botejitas de canúa, pídele a Dios que no se me suba Botejitas de leyera, pídele a Dios que no me muera Botejitas de licor, le pido a Dios que me des tu amor Con botellitas Botejitas de licor, le pido a Dios que no me muera Hace tiempo que tú te fuiste Y no te he podido olvidar En mis pasos ya no te encuentro Y por verte ya no aguanto más Y ahora que no te tengo Los recuerdos me hacen recordar De aquella noche que me besaste De aquella noche que me juraste Que para siempre me ibas a adorar Aquella noche de luna llena Que tu amor no fue sincero Que no me amabas yo presentí Aquella noche de luna llena Entre tus brazos no quiero estar Porque tus ojos me lo dijeron Que tu amor fue solo traicionero Y ahora que no te tengo Solo recuerdos me hacen recordar De aquella noche de luna llena De aquella noche de luna llena Que tu amor no fue sincero Que no me amabas yo presentí Que tu amor no fue sincero Que no me amabas yo presentí Que tu amor no fue sincero Que tu amor fue solo traicionero